Oye, sangre jarocha pa' Pa' que se pique pa' Ella me miró con esa mirada que mata Que dice que ya andas bien bella Que ahí no te estudió Cuando yo la puse de espalda Pa' rajarle la nalga Ella me miró con esa mirada que mata Que dice que ya andas bien bella Que ahí no te estudió Cuando yo la puse de espalda Pa' tocarle la nalga Oye, tu cuerpo está brutal Me pone a maquinar Tengo un apetito sexual De tu booty Chaparrita, raconcita, bocachichi, bien beauty A fegote pa' romperle el Fuji Se mueve tan delicioso Muy, muy rico Y yo calladito mirando su culito Estoy pensando llevármela, raptármela Pa' comérmela y dársela Todas ellas siguen su rol, siguen su misión Que mandó a la pista con su bailica Pero los hombres están resuda'o Están impactao' Esa mujer lo ha dejado alocao' Yo me le adelanto' Hay amión contigo' Voy a reparla' pa' que sienta el flow Eso se siente Ya penetraste mi mente Por eso es que te la pegué Ella me miró Con esa mirada que mata Que dice que ella anda bien bella Que ahí no te estudió Cuando yo la puse de espalda Pa' rájale la nalga Ella me miró Con esa mirada que mata Que dice que ella anda bien bella Que ahí no te estudió Cuando yo la puse de espalda Pa' tocarle la nalga Pero yo me le pego' Se lo restriego' Por atrás más Así es que lo hacemos Y nos ponemos al care' Pa' que no pares Nos sacamos el blunt Y después nos lo prendemos Y nos arrebatamos entre lungo y sudor Un poco de alcohol Para entrar en calor El DJ puso la música Yo puse el flow Pa' pasarla acá pronto Y esperando Que ella te suba la nota Que te pongas loca Que te quites mami la ropa Así es que te pongas loquita Bellaquita Que te pongas loquita Así así Me lo quites bien Vellaca Ella me miró Con esa mirada que mata Que dice que ella anda bien bella Que ahí no te estudió Cuando yo la puse de espalda Pa' rájale la nalga Ella me miró Con esa mirada que mata Que dice que está bien bella, que vino ti y tuyo Cuando yo la puse de espalda, pa' tocarle las nalvas Oye No te voy a decir quién es Montielo Opto Oye, neno de barrio papi Pa' que te clave, oíste Pa' que te clave, papi, pa' que te clave Pa' que te clave Pa' que te clave, papi, pa' que te clave